Bueno, continuamos con esta segunda reflexión de la tarde. El amor propio versus el amor de Dios. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les leo a ustedes de la primera carta de San Pablo a los tesaronicenses. En el capítulo 2, desde el versículo 1, dice, recuerdos de la evangelización. 2. Conocéis bien, hermanos, que nuestra estancia entre vosotros no fue infructuosa, sino que, como sabéis, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, tuvimos confianza en nuestro Dios para predicaros el evangelio de Dios en medio de muchos combates. 3. Nuestra exhortación no procede por eso, del error, ni de la impureza, ni es engañosa. 4. Al contrario, ya que Dios nos ha encontrado dignos de confiarnos en el evangelio, hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, que el fondo de nuestros corazones. 5. Como sabéis, nunca nos hemos movido con palabras aduladoras, ni por avaricia disimulada. 6. Dios es testigo, ni buscando gloria humana, ni de vosotros ni de nadie. 7. Aunque, como apóstoles de Cristo, podríamos haber impuesto el peso de nuestra autoridad. 7. Sin embargo, nos comportamos con dulzura entre vosotros. 8. Como una madre que da alimento y calor a sus hijos, así, movidos por nuestro amor, queríamos entregaros no solo el evangelio de Dios, sino incluso nuestras propias vidas. 9. Tanto os llegamos a querer, pues recordáis, hermanos, nuestro esfuerzo y nuestra fatiga, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. Os predicamos el evangelio de Dios, testigo sois, y Dios también, de que nuestra conducta entre vosotros los creyentes fue santa, justa e irreprochable. 10. Como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada uno, os alientábamos y os consolábamos, exhortándoos a que vivierais de una manera digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Palabra de Dios. 10. Es increíble ver uno, pues, San Pablo, un padre de esas iglesias, porque él las fundó y continuó alimentándolas. Precisamente, esta introducción a esta reflexión, aunque yo no haya escogido esta palabra, sin embargo, nos está diciendo prácticamente lo que vamos a hablar. Ahí está el ejemplo de lo que es el amor de Dios. Y esto es lo que está enfatizando San Pablo a esa comunidad, explicándoles que ellos, o sea, San Pablo y sus compañeros siempre estuvieron haciendo la voluntad de Dios. No fueron a complacer seres humanos, ni a buscar fortuna, ni a adular a nadie, sino que fueron a cumplir la voluntad de Dios. Fueron a vivir, no ese amor propio al que él combate ahí, porque el amor propio iría a buscar fama, a adular a la gente, a complacerlos a todos, para quedar bien con todos. Ese es el amor propio, la vanidad, sino que iba a ir a hacer lo que Dios quería. Y eso les ganó persecuciones. San Pablo fue castigado en muchos sitios, encarcelado. Vivió toda clase de pruebas por hacer la voluntad de Dios, por vivir en el amor de Dios y no en el amor propio, por no complacer personas. Sabemos que esta es una escuela, ¿no? Una escuela espiritual para nosotros como católicos. No todo el mundo es buen estudiante, no todo el mundo le interesa inclusive llegar a clase y algunos van muy lento, otros un poco más rápido, otros muy rápido. La vida de cada uno de nosotros, pues, es una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de ir a clase o no. Y me estoy refiriendo a la clase de la escuela de Jesús, que es la clase de la salvación eterna, la clase de santificarnos. Por eso, obviamente, que el principio de nuestra vida siempre se comienza a edificar en el amor propio. Porque nosotros no conocemos nada más que este mundo material y despertamos en él y nos enamoramos de él, nos apegamos a él, nos llenamos de deseos. De toda clase de proyectos tenemos para alcanzar metas soñadas. Y todo esto es parte de nuestra vida. Esas cosas no las podemos demonizar porque es parte de nuestro crecimiento. Ustedes pueden ver un niño que todavía no tiene conciencia y hay que cuidarlo todo el tiempo para que no dañe las cosas, para que no se haga daño. Y todos esos aspectos de lo que es una persona que no tiene todavía la formación de sus cinco sentidos. Y la iglesia nos enseña a través de la doctrina cuando una persona debe ser llevada a recibir la primera comunión porque ya tiene conocimiento del pecado, ya necesita confesarse, necesita la fortaleza, la eucaristía para vencer su propia naturaleza humana. Y por ende, puede ser defendida del malo, del diablo. Entonces, en principio, nos vamos edificando en sí mismos porque es como un instinto de conservación. Nosotros tenemos que aprender a defendernos. Es como en una oportunidad el señor me mostró algo muy bonito y fue que yo nací en el campo, en plantaciones de café, en la zona cafetera de Colombia. Que son muchas plantaciones de café. Y yo nací en una familia que estaba dedicada a los cultivos de café. Y por lo tanto, siempre estuve vinculado al campo, a los caballos, a los animales. Y desde muy niño ya me subían en un caballo. Y muy pequeñito ya llevaba un caballo de las riendas y semejante animal tan grande. Y yo era un niño muy chiquito y ya lo llevaba. Ahora, después del señor me mostró la relación que tenemos como seres humanos con el animal. Y estoy hablando también del animal humano, de los seres humanos. Entonces, yo tuve la bendición de que desde muy niño tuve ese contacto con los animales y pude saber cómo moverme entre toros bravos, entre terneros bravos, vacas bravas, perros bravos, esto. Y subirme a un caballo y llevarlo yo, manejarlo yo, decirle para dónde tiene que ir. Y entonces lo que aprendí del señor fue que como todos somos animales, unos racionales que somos los humanos y los otros irracionales, como podría ser el caballo. Cuando un niño tiene la bendición de crecer entre los animales en el campo y se puede subir a un caballo tan niño y llevar un animal tan grande con sus riendas. Entonces, uno aprende a dominar el animal. Desde en cuenta que lleva un caballo a las riendas. Entonces, eso lo ayuda a madurar su manejo con los animales. Entonces, los seres humanos ya para uno tienen un manejo más asequible. Ya uno no le tiene miedo al animal humano. Ustedes han visto niños que se le esconden a la gente, se prenden de los pantalones o la falda de la mamá cuando llega un desconocido y se esconden y no lo quieren ver y lo miran de lejos y les cuesta acercarse porque están estudiando el animal de ese ser humano. Y hay animales que asustan, hay seres humanos que tienen un animal brioso o agresivo o impaciente y asusta a los niños, no le tienen confianza, no se le acercan. Y todo esto sucede con el animal, es el animal, ¿no? Entonces, el animal, cuando está, el animal humano, nosotros como seres humanos, cuando estamos edificados en el amor propio, o sea que somos egoístas, egocéntricos, estamos completamente edificados en sí mismos, la vanidad, la pretensión, la prepotencia, todo eso lo lleva a uno a ser un egocéntrico, ¿no? Una persona que solo cree en sí mismo. De eso hay mucho, vivimos la civilización del materialismo y el materialismo produce el egoísmo, automáticamente, van juntos. El egoísmo es precisamente como un corazón del materialismo. Y como estamos en una sociedad que está construida así, obviamente que lo que estoy hablando yo, del amor propio, eso viene del pecado original. Porque es lo que el demonio le dice a Eva, seréis como Dios. Dios, se le da la idea de que ella puede ser como Dios. Ese es el amor propio, ¿no? Creerse Dios, diosificarse. Todas las filosofías paganas de Oriente enseñan eso de la realización personal, el pensamiento positivo, todo eso viene de una cultura del amor propio. Los cristianos que realmente entramos en la disciplina de nuestra fe, nos damos cuenta que lo que Cristo nos enseña es a morir a sí mismos. Así llegamos al amor de Dios y no al amor propio. Morir a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que buscar es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere en mi vida. Si yo busco eso, estoy con Dios. Y entonces, por lo tanto, se va a cumplir el plan para el cual Dios me creó. Porque si vamos a hablar de amor propio versus amor de Dios, tenemos que entender algo muy importante. ¿Creemos que Dios tiene un plan? Lo podemos ver, lo entendemos. Y por lo tanto, si Dios tiene un plan con todo esto, tiene un plan conmigo, porque yo soy parte de todo esto, tiene un plan conmigo. Hay personas que piensan, esta creación tan extraordinariamente grande, ¿cómo puede un Dios fijarse en mí tan increíblemente pequeño, tan nada como soy yo, en un universo como este? Usted se acuesta en una noche estrellada y mira hacia el firmamento y es increíble cuando está todo despejado y no hay siquiera un espacio sin una estrella. Es increíble lo inmensa que es la creación. Y se dan cuenta lo pequeño que es. Sin embargo, Dios es tan increíblemente grande que es omnipresente. O sea, Él está presente en cada una de las estrellas, en todo el firmamento y en cada uno de nosotros, que nosotros somos parte de esa creación. Está presente en todo, absolutamente en todo. Pero entonces, uno tiene que estar consciente de eso y tenerlo muy claro para darse cuenta de cómo es que, teniendo uno esa conciencia que Dios me conoce, que Él me creó y que Dios sabe quién soy yo y tiene un plan para mí, y entonces, en ese momento, yo tengo que estar claro de si estoy caminando en su voluntad o en la mía. Obviamente que Dios nos dio el libre albedrío, ¿no es verdad? Y eso quiere decir que yo tengo la libertad de usar mi voluntad como yo quiera. Por eso hay gente en el infierno. La gente que está en el infierno, Dios no la mandó al infierno. Ellos se fueron para el infierno. Nadie le dice a nadie que se asocie con el diablo, pero ¿cuánta gente no lo hace? Y se queda con él, se los lleva, porque viven una vida de pecado toda su vida y no se arrepienten. Y cuando mueren, no se arrepienten tampoco. Y por lo tanto, se hunden en los abismos. Y es una realidad. Pero la necesidad tan grande que tenemos todos nosotros de discernir y estar absolutamente seguros si entendemos qué es la voluntad de Dios y qué es la voluntad humana. Usted dirá, pero entonces, ¿cómo hago para vivir mi vida? Si no tengo libertad, porque si quiero ser de Dios, pierdo mi libertad, pierdo mi libre albedrío. Ya no puedo hacer lo que quiera, sino que tengo que hacer vivir bajo estas leyes y todas estas limitaciones que me imponen las leyes de Dios, la doctrina de mi iglesia. Y entonces, ¿qué será de mí? Normalmente, la gente rechaza la religión católica porque no quieren obedecerla. Les parece muy estricta. Les parece que si se vive así, no se disfruta la vida en el mundo. ¿Quién sabe cuántas otras razones cada uno tiene? Pero, precisamente, cuando vemos cómo Dios llama a Abraham y se lo lleva a esa tierra desconocida tan lejana y vive toda la experiencia que él vive, que ya todos los que han leído el Génesis y toda la historia sagrada se dan cuenta. Comienza a formar un pueblo, que son los hebreos, el pueblo de Dios, que es el que prepara la encarnación del Mesías. Y de toda esa humanidad rebelde, idólatra que había, que no había sino eso, de ahí saca un nombre de ese mismo paganismo, de Ur, de Caldea, donde estuvo el Papa Francisco hace poco celebrando una eucaristía, que me pareció extraordinaria esa peregrinación del Papa y valiente. De ahí saca a Abraham, un hombre común y corriente del mundo, de tradiciones del mundo, de tradiciones paganas, y se lo saca y lo entra en esta jornada de preparación del pueblo de Dios, porque de él salen las doce tribus, hijos de Jacob, las doce tribus de Israel. Jacob, hijo de Isaac. Y miren ustedes que cuando vemos toda esa disciplina tan grande en que Dios pone a ese pueblo, y como los que no obedecieron y todo, se encontraron con la ira de Dios, nos damos cuenta que en la nueva creación en Jesucristo, que es a la que nosotros pertenecemos y en la que hemos nacido, nos encontramos con un pueblo que Dios también está moldeando para preparar la segunda venida del Mesías. Esa es nuestra misión. Pero para lograr eso, la disciplina más importante a alcanzar es vivir el amor de Dios y morir a sí mismo, o sea, morir al amor propio. Porque si no morimos al amor propio, no podemos vivir en el plan de Dios para nuestra vida. No se puede. Por eso, uno de los trabajos más importantes que usted pueda hacer en esta cuaresma es arrodillarse y pedirle al Señor que le dé la gracia de someter su voluntad humana a su voluntad divina. Pedirle esa gracia, porque es posible que uno ni siquiera sepa cómo hacerlo, es posible que uno ni lo entienda, es posible que no distinga una de la otra, todo eso es posible, por mucha catequesis que ha recibido. Incluso uno encuentra curas que estudiaron no sé cuántos años de su teología y no saben eso tampoco, ni lo saben explicar. Y entonces, si uno se atreve a arrodillarse y pedirle al Señor, pero de verdad, desde el fondo de su alma, de su corazón, con toda su mente, con todo su ser, le pide, Señor, permite que yo someta esta voluntad humana mía rebelde a tu divina voluntad. Permíteme morir a este amor propio. Permíteme, Señor. Esta es una súplica importante, porque si no logramos hacer eso, estamos en peligro o de un grave purgatorio, o en peligro de sucumbir, de caer al abismo, porque el amor propio no entra al cielo, no puede entrar. Y claro, esto no puede ser como una amenaza, ni como un sermón de terror, no puede ser. Simplemente, todo esto que tiene que ver con la salvación nuestra, no es más que una invitación. Una invitación. Es como cuando llega un médico a una clase en un colegio de niños a enseñarles cómo cuidar de su salud. Y les dice, mire, si ustedes no quieren enfermarse, llenarse de problemas, aprendan desde ahora que son tan jóvenes a cuidarse bien. Cuídense de esto, de aquello, de esto, de esto, y tendrán salud. Algunos no le ponen cuidado a eso. Otros, más o menos, otros le ponen mucho cuidado. Y por lo tanto, se benefician 100%. Otros se benefician un poco, otros no se benefician. Y no es nada diferente la vida espiritual. Cuando hablamos de esto, como lo que estoy hablando yo, no estamos exhortando entre nosotros. San Pablo, con frecuencia en sus cartas a las iglesias, dice, exhortémonos los unos a los otros. Queriendo decir, cuidémonos entre nosotros. Exhortémonos. Sin juzgarnos, sin acusarnos. Porque eso es otra cosa. El único juez es Jesucristo. Pero exhortarnos sí podemos. Por ejemplo, yo estoy extendiendo una invitación para aquellos que no han dado ese paso. Y que la cuaresma se abre para eso. Es una estación de una conversación entre nosotros, los creyentes católicos, para que nos atrevamos a dar el paso de la conversión. Y entremos más adentro de Dios. Y nos salgamos más del mundo. Y de nosotros mismos, del amor propio. Y es una invitación, pero una invitación muy importante. No es radical, porque esa no sería la palabra. Pero una invitación firme. Esa firmeza se necesita. Ustedes saben cómo se puede llegar a la meta cristiana. Tiene que prepararse como un buen atleta, como dice San Pablo. Observando perfecta continencia. Y entrenándose como un buen atleta para entrar a esos olímpicos de Dios y ganarse la corona. Como dice él también, no una corona perecedera, sino una corona eterna. Ahora vemos entonces que esto es una invitación. Para algunas personas, lo que yo estoy diciendo les suena como algo muy duro. Y dicen, ¡Ay, quién podrá lograr eso! Claro, porque hay una pereza espiritual que es la comodidad del materialismo, la comodidad de toda esta humanidad nuestra que se regocija en buscar el descanso, la velocidad, buscar las ganancias, la ventaja, y buscar el éxito en todas las cosas naturales. Entonces, cuando se habla de esto, es tan abstracto para la gente que solo mira hacia lo tangible. Pero, que Dios nos dé la gracia de escuchar. Ayer hablaba yo sobre San José a una parroquia de aquí de Bogotá, Colombia. Y hablábamos de que San José no solo tenía el don de escuchar, porque él escuchó al ángel varias veces que le dio instrucciones, sino que inmediatamente el ángel le hablaba, San José estaba obedeciéndole. Le habló y le dijo, no te preocupes, José, que ese niño que espera, María, es sobre el Espíritu Santo. Acógela, cuídala, y ese niño se debe llamar Emanuel, el Salvador, Jesús. y él inmediatamente lo hace y acoge cuando había pensado dejarla. Luego, el ángel vuelve y le habla para que se vaya a Egipto. Le vuelve a hablar para que se regrese de Egipto. Le vuelve a hablar cuando ella regresa para que no se vaya a donde iba, sino que siga para Nazaret. Y así, quién sabe cuántas veces más le habló, porque esas son las veces que están registradas en las Escrituras. Pero sabemos que con seguridad fueron muchas las que le habló, porque después de esa última vez que están las Escrituras, que venían de regreso de Egipto, pues el niño apenas tenía como cinco años, algo así, y él vivió 30 años con José y María en silencio, antes de su vida pública. O sea, que en esos 25 años más, quién sabe cuántas veces le habló el ángel. Pero, una cosa fue importante observar de eso, y es, él obedeció a lo que oyó, a lo que escuchó. Entonces, una condición primordial para morir a sí mismo es saber escuchar a Dios y obedecerle. Porque mucha gente lo escucha, usted va a misa y usted escucha la palabra, usted va a un retiro y escucha todo lo que le dicen y le enseñan, usted sigue oraciones muy profundas y muy bellas, con mucha espiritualidad, pero muchas veces nada de eso lo influencia para usted ir a hacer exactamente lo que oyó. Se queda simplemente en el escucha, oyó, nada más. Entonces, lo que estamos tratando de lograr con estas conversaciones de cuaresma es que todo lo que escuchemos de Dios podamos caminar con eso y hacer lo que nos invita a hacer. Morir a sí mismo para vivir en el amor de Dios es someter nuestra voluntad humana a la voluntad divina. Ahora, siempre es necesario hablar claro al grano. ¿Cómo se hace eso? A ver, denme un manual de operaciones. Ese es el mundo en que vivimos hoy. En inglés se dice user friendly, o sea, es muy muy asequible para el que lo usa, ¿cierto? Muy amigable, muy fácil. Entonces, esta charla, pues, como vivimos en esta civilización de la comodidad, pues es más vale dar como un manual e instrucciones de cómo hacer esto. Y es que para morir el amor propio uno tiene que avergonzarse de su vanidad, avergonzarse de su egoísmo, avergonzarse de su autosuficiencia y prepotencia de todo eso y aprender a escuchar, aprender a amar, a perdonar, volverse pequeños, sencillo, humilde. Claro, estas son palabras muy grandes y fáciles de decir. ¿Cómo se hace eso? Pues es que des en cuenta de una cosa. Usted entra a un lugar, a veces en su propia casa y hay otras personas ahí. Dese cuenta a ver cuánta atención necesita usted de esas personas que acaba de encontrar. Así sea en la sala de su casa, o en una reunión o en su trabajo donde usted se mueve. ¿Cuánta atención necesita? Si uno siempre está pendiente de lo que la gente está viendo de uno o de impresionar la gente con lo que uno hace o estar siempre con ese respeto humano para allá y para acá en todo lo que hace, pues uno es simplemente un vanidoso, un pretencioso, un orgulloso, uno lo está viviendo en el espíritu, uno lo está viviendo en el amor de Dios. El que vive en el amor de Dios es pequeño, es humilde, es insignificante, no le interesa llamar la atención, no le interesa que nadie lo aplauda ni que lo admire ni que nada, sino que está viviendo una vida sencilla con Dios y quiere satisfacer a Dios, no a las criaturas. como decía San Pablo en esa lectura a los tesaronicenses, no venimos a darle gusto a los hombres, a complacer a hombres, venimos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer y no, normalmente eso no lo hace o no muy popular porque entonces ya no es políticamente correcto y si uno no es políticamente correcto, ¿cómo se llamaría? políticamente incorrecto, eso ¿cuántos enemigos ganan? Le tiran piedra, lo crucifican, eso es lo que pasa, pero precisamente el llamado al evangelio es a esa crucifixión, a esa, precisamente. Hoy podemos decir bueno, pues hay muchas formas de uno explicar las cosas de Dios y lo que Dios quiere de nosotros, pero hay muy pocas cosas que enseñan cómo hacerlas. Ahora sabemos que hay algo importante de tener claro con respecto a todo esto y es que el Señor quiere que nosotros hagamos nuestro trabajo. Esta sociedad nos enseña a sentarnos a que todos nos hagan todo lo que nosotros queramos y por eso pagamos a veces para eso, porque no lo queremos hacer nosotros. Cuando yo vivía en Alemania en los años 70's, que era un muy jovencito, yo llegué antes de los 20 años, ya casado, esperando el primer hijo y en esa época importaban trabajadores de Portugal, de España, de Italia, de Grecia y Turquía para Alemania y los entraban de noche en los trenes y ellos eran los que hacían el aseo de Alemania, los que trabajaban en los restaurantes lavando platos, los que recogían la basura, pues los los que pintaban, los que trabajaban en ayudantes de todo lo que es acueducto, alcantarillado, todos los oficios que los alemanes no querían hacer y esto hace 50 años. Eran trabajadores importados y las sociedades viven ese tipo de desarrollos, ¿no? Contratan gente para hacer los oficios que ellos no quieren hacer, sobre todo los oficios que consideran viles, ¿no? Y entonces el ser humano es muy dado a que cuando adquiere algo de comodidad puede contratar quien le haga los oficios que no quiere hacer. Esto no es un pecado, esto no es una afrenta a Dios de nada, esto es simplemente la naturaleza humana y el desarrollo de las cosas humanas, pero yo lo quería comparar eso con el amor propio. El amor propio lo puede uno construir en una forma en la cual uno se acostumbra a desechar todo lo que no le conviene sin amor, sin tener en cuenta el amor. Miren, ¿cuántas personas? Hay familias en las que tienen muchos hijos y de pronto uno de los hijos no tiene ninguna ambición particular. Entonces, a veces ni siquiera estudian mucho y se convierten como en el pobrecito de la familia. Cada que hablan de él, ¡ay, pobre Julián! Ese nunca va a llegar a ninguna parte el Juliáncito. no quiso estudiar, no le interesa el dinero, no le interesa lo que los demás piensen, es una persona rara, es como el excéntrico de la casa, Juliáncito, qué pesar, y todos lo tratan así, no le invitan a ninguna parte de la familia, la fiesta importante nunca va a estar ahí, porque tiene miedo de que cometa algún error y los haga quedar mal a todos con lo que dice o con lo que piensa y al final del día cuando miramos toda esa familia con seguridad que el que está más cerca de pronto alcanzar la corona es el Juliáncito, porque ese no está pervertido con el mundo. Ahora, con esto no quiero demonizar la gente que estudia, la gente que tiene logros en esta vida, que alcanza prosperidad, éxito, no, porque hay formas de hacer todo eso y glorificar a Dios sin pervertirse con eso. Conozco mucha gente así, muy famosa, muy poderosa, muy próspera, muy exitosa y son de Dios, no son gente pervertida, no son gente que son producto del amor propio, sino que son gente disciplinada y capaz, talentosa, que puede hacer muchas cosas. Eso yo los llamaría buenos administradores, buenos administradores, porque Dios nos dio este mundo material para administrarlo y si nosotros lo administramos bien, glorificamos a Dios en todo lo que hacemos y Él se glorifica en nosotros. ¿Qué cosa más linda es esa? Saber uno que está glorificando a Dios en todo lo que hace, en lo que piensa. Cuando uno tiene luchas grandes, por ejemplo, para combatir la obsesión que le trae el enemigo del alma para que uno odie, para que se vengue, para que tenga pensamientos malos contra otras personas y que los justifique por lo que le han hecho a uno o porque simplemente hay una enemistad. Entonces, uno tiene que estar a toda hora exorcizando sus pensamientos, ahuyentándolos de la mente y el corazón de uno y es un trabajo constante que hay que hacer porque lo contrario se llena el corazón de murmuraciones y de maldad y cuando menos piensa uno actúa sobre eso y de ahí vienen las grandes tragedias. Hay gente que hasta mata si se deja llenar de esas murmuraciones cuando menos piensan matan a alguien y lo que hablaba yo en la reflexión pasada todo comienza a fraguarse en el corazón pero el amor propio en sí es una bandera en el mundo en que vivimos hoy y ha sido en el mundo siempre pero hoy como estamos en la meca del materialismo el amor propio es una condición para el triunfo tenés en cuenta entre más lleno de sí mismo esté más puede alcanzar metas en este mundo por eso es que las corporaciones cuando hacen entrenamiento de su personal les están enseñando son técnicas de técnicas de control mental y técnicas de fijarse en metas con la seguridad de que se pueden lograr por sí mismo concentrándose en esas cosas y buscando llegar allá y ahí no está Dios por ningún lado son cosas del hombre por la mente del hombre las capacidades del hombre y lo logran porque lo logran porque así la mente nuestra es fuerte también el hombre que no tiene a Dios ¿cómo será que la palabra dice los hombres de este mundo son más astutos que los hijos de Dios la misma palabra lo explica o sea que la gente mundana logra cosas muy grandes se vuelven se pueden volver muy ricos se pueden preparar tanto intelectualmente que se vuelven genios todo eso se puede lograr sin Dios perfectamente y hay mucho progreso por ese lado a nivel del mundo a nivel del mundo material en sí entonces uno no puede decir que el que no cree en Dios y no le obedece a Dios va a vivir fracasado en este mundo mire que la misma palabra dice que los hombres del mundo son más astutos que los de la luz eso quiere decir los hijos de Dios cuando estamos completamente compenetrados en la voluntad divina y solo queremos hacer eso lo último que buscamos es éxito en el mundo lo último que buscamos es metas en el mundo de prosperidad económica y de todos estos éxitos que el mundo ofrece ahora tampoco quiere decir que si uno vive en la voluntad de Dios tiene que vivir en una choza por allá en una montaña alejado de todo y de todos no estoy hablando así no estoy hablando de refugios estoy hablando de vivir normalmente en el mundo y si Dios me quiere dar a mí para ministrar mucho lo administraré para su gloria si me da poco lo administraré para su gloria si no me da nada lo glorificaré desde la nada desde la pobreza pero así se vive con Dios y pero la gente del mundo es ambiciosa obviamente y quiere tener cosas y quiere buscar por eso hay mucha gente en el mundo que si no consiguen lo que quieren se lo roban o matan para llevárselo es lo que sea porque son gente del mundo y hay que tener una claridad especial sobre el discernimiento que debe haber de quién soy yo en el mundo y qué hago yo en el mundo y hasta dónde participo yo en el mundo apegado a las cosas del mundo porque es muy fácil vivir en la mediocridad vivir en la tibieza la tibieza le enseña a uno ay es que no es tan malo hacer esto y aquello pues por qué no hagamos un poquito de eso tampoco es que Dios se va a poner bravo por eso es como mucha gente ay es domingo que te vas a poner a salir descansa el Señor no se va a poner bravo si no vas a misa hoy y esas son como la voz de la mediocridad y la tibieza cuando es mentira uno si debe cumplir con la ley y los preceptos de la ley y debe debe estar atento a eso porque es parte de nuestra disciplina espiritual y obediencia a Dios todo eso es verdad hay que hacerlo entonces la mediocridad justifica muchas cosas y hace que el hombre no progrese que el hombre no avance hacia Dios que el hombre no se transforme que no cambie y entonces está justificando su amor propio y no le interesa vivir en la voluntad de Dios para nada esto es triste y es muy común y es muy abundante en el mundo de hoy en iglesia por la civilización en la que estamos es más fácil que usted de 500 personas que hayan misa en una parroquia hayan 470 que verdaderamente no están ahí de corazón porque la mayoría de la gente es costumbrista van por tradición por costumbre por miedo hay gente que va a la iglesia por miedo a condenarse no por amor hay gente que va a la iglesia buscando beneficios y bendiciones para proteger las cosas del mundo y eso no es malo porque también hay que aclarar uno va a la iglesia que el Señor lo bendiga en todo en el mundo material y espiritual en todo y en todas sus necesidades pero es que hay gente que le hace culto a las cosas del mundo y está preocupadísima por ellas y va a que Dios aún lo proteja más esas cosas que no las va a perder y ya es un amor parte de un amor propio y una idolatría que ya no tiene nada que ver con Dios y de eso hay mucho en la iglesia yo a veces hago ejercicios en retiros que doy y le pregunto a la gente bueno cuénteme usted cuando viene a misa ¿dónde están sus prioridades? ¿qué es lo que lo que reina en su corazón? la gente fácilmente dice ah no pues Jesús yo vengo a ver a Jesús pero si uno se mete un poco más con ellos y les esculca un poco se da cuenta que no, no, no no era Jesús ellos vienen por otras cosas y las prioridades son otras y cuando salen de la misa van al mundo no, no, no siguen con Dios sino que tienen un pie en la iglesia otro en el mundo y viven así en esa mediocridad es muy común eso ahí está ese amor propio porque es el hombre edificado en sí mismo que solamente vive en pos y detrás de sí mismo y para sí mismo es todo lo que hace no hace nada más qué sorpresa tan grande se lleva un católico al morir y darse cuenta que nunca progresó nunca creció y de pronto por pura misericordia de Dios se salvó qué purgatorio tan doloroso porque le toca empezar la escuela del amor desde cero así de que precisamente estos ejercicios espirituales son para evitar que nosotros perdamos el grado para eso estamos acá en clase es una clase de la escuela de Jesús y de María la escuela del amor de Dios la escuela del amor de Dios no el amor propio y así construyéndonos en esta escuela estamos seguros que vamos a avanzar hacia un puerto seguro el día de la muerte vamos a llegar a una buena muerte porque vamos a llegar como buenos discípulos de Dios buenos discípulos de su hijo y de la Santísima Madre que es esa maestra que nos enseña sobre su hijo es importante tener clara la peregrinación y no estar simplemente acampando acá porque si uno hace campaña acá y se preocupa mucho por lo que construye acá no camina no está no está progresando no está cambiando no está preparando su vida interior que es la que queda ustedes saben si usted quiere mirar la realidad de su vida en este momento mire bien quién está dentro de usted quién hay adentro una persona insegura ansiosa una persona rencorosa resentida una persona vanidosa e avara interesada en una cantidad de cosas del prójimo y no en su vida ni en su salvación ni en el amor sino en lo que puede sacar de él y del mundo quién hay dentro de usted o hay un santo ahí o una persona santificándose que se preocupa por la salvación de todos que está preocupado en ofender a nadie ni ofender a Dios que busca cambiar el corazón porque se avergüenza de las cosas malas que hay en usted que le da gracia a Dios por la fe por la iglesia por los santos por todo lo que nos da por las almas y quién es usted quién es desenmascares busque quién es de eso se trata estos ejercicios cuáles males de eso de que nosotros podamos hacer ejercicios valiosos y valientes porque esos dan fruto usted puede darse cuenta que hubo algo pasó algo sucedió algo en su corazón con estos ejercicios y de repente logró un cambio importante ahí podríamos decir wow esta cuaresma ha sido muy buena para mi alma gracias Señor qué buena ha sido porque he podido reflexionar en quién soy yo y qué es lo que tengo que cambiar y qué estoy haciendo y por dónde voy y cuánto he caminado hacia Dios es una bendición de Dios y Él nos da esa oportunidad una bendición muy grande porque en realidad todo es gracia realmente y sabemos los santos todos nos han enseñado eso todo es gracia no hay nada que no sea gracia y si nosotros pero eso no quiere decir que yo me siento en el sofá de mi casa hacer nada y esperar la gracia como todo es gracia entonces no tengo que hacer nada me siento a esperarla ¿sí? no todo es gracia para aquel que la busca entonces es como la meta del atleta en los olímpicos la gracia es cuando recibe la corona pero que le tocó hacer para alcanzar la gracia correr la carrera le tocó y cuánto se entrenó ustedes cuando hablamos todo es gracia todo es gracia para aquel que trabaja para aquel que no trabaja todo es desgracia pero el que trabaja el que se esfuerza el que hace lo que tiene que hacer todo es gracia para él o para ella porque Dios bendice y hay que tener eso claro porque como decía antes es muy importante saber cómo se hacen las cosas porque si de algo aprovecha un sermón de cuaresma una catequesis cualquiera que sea la actividad de cuaresma un ejercicio espiritual es de que uno salga a hacer lo que tiene que hacer porque tiene un manual ya porque uno ya sabe cómo hacerlo y es qué bonito es eso decir ah entiendo ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo puedo hacer y uno de los ejercicios importantes que yo recomiendo siempre es y que yo lo hago conmigo mismo es mirar quién soy yo qué estoy haciendo estoy progresando voy hacia Dios estoy caminando realmente porque caminando es progresando hacia la casa progresando hacia Dios eso es caminar o estoy estancado porque soy la misma persona hace un año tengo los mismos defectos no he mejorado no he hecho nada no he caminado estoy estancado si muero me cobran el tiempo que perdí porque todos los días debo caminar hacia el puerto hacia la meta y si estoy estancado ese tiempo que no he caminado está contra mí en el libro de la vida está contra mí el señor el señor va a decir qué hace usted ahí si usted tenía que estar él acá usted qué hizo durante todo este trayecto que estaba haciendo qué estaba pensando en qué andaba esa es esa es la realidad de nuestra vida por eso mire usted en el colegio en la universidad cuando ve usted compañeros que no estudian que no hacen las tareas que no que no se preocupan por nada de lo que están estudiando qué pasa son un fracaso pierden o se gradúan todo mundo se avergüenza de ellos y no lo respetan no es nada diferente el mundo espiritual nuestro caminar con Dios es una escuela y tiene grados y tiene jerarquías y se alcanzan dimensiones por eso Jesús decía Juan Bautista fue el profeta más grande que existió y que existirá pero el más pequeño de los cielos es más grande que él ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? estaba mostrando niveles cómo uno puede crecer cómo puede alcanzar niveles muy claro eso es lo que está diciendo no se necesita un sabio para leer ese pasaje y saber que eso es lo que está diciendo el Señor entonces hagamos el trabajo bien hecho preparémonos como buenos atletas observemos verdadera continencia para que nosotros no nos excedamos en nada y vivamos una vida honesta sincera una vida obediente a Dios y así podemos vivir en el amor de Dios y no en el amor propio voy a terminar con una lectura de la primera carta a los corintios desde el capítulo 5 versículo 9 dice comportamiento con pecadores ostinados os escribí en mi carta que no os mezcléis con los fornicarios pero no me refería ciertamente a los fornicarios de este mundo o a los avaros o a los ladrones o a los idólatras pues entonces tendrías que salir de este mundo lo que os escribí es que no os mezcléis con quien llamándose hermano fuese fornicario avaro idólatra injurioso borracho o ladrón con esto ni comer siquiera pues porque voy yo a juzgar a los de fuera no juzgáis vosotros a los de dentro a los de fuera los juzgará Dios echad de entre vosotros al malvado pues es una buena palabra para cerrar esta reflexión que de eso hemos estado hablando lo que hablábamos los del mundo son los de afuera la gente del mundo pues busca las cosas del mundo y son más astutos que la gente de la luz pero nosotros buscamos un Cristo crucificado como dice San Pablo Amén no juzgamos chau Gracias.